Desde el 2008, la Fundación Acción a Microenergía trabaja para hacer realidad el acceso universal a la electricidad, especialmente en las comunidades rurales aisladas, donde las energías renovables son la única opción válida. Acción a Microenergía Perú surge en el 2009 con la idea de crear una microempresa social que dé servicios de energía, acceso a energía básica a aquellos sitios donde no van a llegar las redes. Estamos hablando de crear una empresa social que da respuesta a la necesidad de luz eléctrica. Una iniciativa privada, una iniciativa solidaria, que aporta recursos económicos, tecnología y gestión. Hoy las velas ya no son necesarias. 3.900 hogares en la región peruana de Cajamarca disponen por primera vez de luz eléctrica. Han sustituido las velas por un sistema fotovoltaico que consta de tres bombillas, un enchufe, una batería sellada y un panel solar colocado allí arriba, en los tejados de cada una de esas casas. Casas en zonas rurales aisladas, en la región peruana de Cajamarca. A través de la Fundación Acción a Microenergía, se dota de servicio eléctrico a hogares en regiones aisladas. Más de 3.900 hogares disponen ahora de un sistema fotovoltaico individual, pero además, los sistemas fotovoltaicos han permitido a estas familias tener acceso a medios de comunicación y entretenimiento, como la televisión y la radio. ¡Contenta! Sí, a veces me quedo hasta dormida, hasta las 11 de la noche, a la luz y te prendí venía. Un modelo de negocio sostenible en el que han querido participar un centenar de trabajadores de ACCIONA. Para mí, poder compaginar mi tarea profesional en la Fundación Nacional de Microenergía con poder contrastarlo en campo, el proyecto en sí, es una de las experiencias más motivadoras e ilusionantes de mi vida. Es una satisfacción de ver cómo las personas son capaces de tener oportunidades nuevas que nunca se les hubieran imaginado. Un proyecto que ha demostrado que es posible suministrar energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos a comunidades rurales aisladas de forma sostenible. ¡Queremos luz para estudiar! ¡Queremos luz para escribir! ¡Queremos luz!